Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Viajando Despacio, con Chus Bladker Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera Retornamos con muchas ganas de viajar, de disfrutar de las bicis en plena naturaleza Pero seguimos confinados en casa y sabemos que aún nos queda un tiempo Se siguen celebrando eventos online Y ahora ya no importa tanto dónde sean Quizás lo único importante es cuadrar la agenda Y que sean a horarios razonables Ciclosfera se está pegando un curro increíble estos días con webinars muy interesantes La semana pasada tuvimos la suerte de participar en el cicloturismo Y contar cómo vemos nosotros la situación desde la óptica profesional de organizadores de viaje Vienen momentos duros para el sector turístico Para las pequeñas empresas que organizan viajes por todos los rincones del mundo Además, esta situación traerá cambios, no nos cabe duda Es probable que cruzar fronteras no sea tan fácil como había venido siendo en los últimos años Y esto probablemente afectará a muchos cicloviajeros de larga distancia La situación producida por la COVID-19 Ayudará a revalorizar formas de ocio y turismo basadas en la proximidad Esto podría ayudar a iniciativas más sostenibles ambientalmente Y que generen un impacto económico mayor a escala local Esto será así por una diversidad de factores Motivos económicos, restricciones de movilidad, falta de confianza en la seguridad de los viajes A determinados destinos o en determinados medios de transporte Y confiemos también que sea por elección De propuestas de ocio y turismo de menor impacto ambiental Llegan buenos tiempos para las microaventuras que tanto le gustan a Javier Bañón Busca su canal en YouTube que seguro que aprendes mucho y te echarás unas risas Aún es pronto, pero podrían popularizarse algunas tendencias que ya venían sonando y pegando fuerte Como el staycation, juego de palabras entre el inglés Quedarse en casa y hacer vacaciones Podríamos traducirlo como vacaciones quedándote en casa Saliendo cerca del lugar donde resides y volviendo a dormir incluso O durmiendo en entornos muy cercanos al propio domicilio También actividades de aire libre en entornos cercanos y que incluyan actividad física Como muchas de las propuestas de turismo activo Como nuestro amado cicloturismo o el senderismo Hay muchos ejemplos repartidos por todos los territorios Ciclamadrid en la Comunidad de Madrid El Cinque Jack en el Pirineo de Lleida Y por supuesto nuestras queridas montañas vacías También propuestas donde el producto local y la gastronomía son el centro de la propuesta del valor Visitas a los arrozales en el delta del Ebro o al queso de Ibiazabal Rutas todas ellas que podemos hacer en bicicleta Y en casi todas estas propuestas el concepto clave es la interpretación del patrimonio El comunicar con valores, con empatía, transmitir a través de las emociones Eso que es lo que más estamos echando de menos estos días en casa Hay muchas propuestas posibles, cerca Aunque deberíamos pensar siempre con este criterio de proximidad como elección No por imposición Fuera de nuestro país hay también gente y culturas maravillosas En eso se basa el turismo y miles de personas en España Trabajan también en ese turismo internacional Por eso nos gusta tanto irnos a la conchinchina en bici El turismo tiene que decrecer, de eso estamos seguros No tiene sentido irse un fin de semana a una capital que esté a 2.000 kilómetros de casa Solo porque el vuelo sea barato Pero hay que recordar que incluso en lo más duro de esta crisis Todos queremos seguir viajando Siguen los 30 días en bici Y cada día nos hacen recomendaciones muy interesantes Libros, documentales, gente a la que conocer, juegos Y se ha celebrado el Comus 2020 Componentes de lujo y un programa que nos va a durar para días de consumo No sé, cuando esto acabe habrá que bajar el ritmo de cosas, ¿no? A mí no me va a dar tiempo a todo La lectura se acumula Las charlas, los webinars, los documentales ¿Qué ganas de darme al dolce saliente después de pedalear un rato por el bosque Y olvidarme un rato de las pantallas? ¿Sabremos vivir sin ellas? En 1968, Philip Dick publicó Sueñan los androides con ovejas eléctricas Una breve novela que nos sumergía en la ciencia ficción y la distopía Y que sirvió de base para que Ridley de Scott creara Blade Rune Una obra de culto Hoy los cicloviajeros y cicloviajeras soñamos con bicis libres Con viajes eléctricos quizá Y eso es lo que os proponemos para esta semana Lo hacemos con Laura Rincón De Dos Ruedas, Dos Pedales Que nos anuncia un festival de cicloturismo en casa A través de Instagram Y que ya os vamos a compartir en el Facebook del programa Y con Guillermo Marcelo Plaza Que nos lleva a Australia en bici reclinada Y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti Y volar, cien metros bajo el cielo Las nubes se me van Colgados sin mirar para atrás Somos tren de hielo y fuego De llegar sin avisar Cantándole a todo lo que vendrá Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Vamos a hablar con Laura Rincón De Dos Ruedas, Dos Pedales Una vieja amiga ya de este Viajando Despacio A pesar de que ella sigue siendo escandalosamente joven Y que nos ha convocado con un festival de cicloturismo en casa Laura, por favor, cuéntanos Hola Chus Bueno, pues la verdad que ahora estando en casa Teniendo tanto tiempo libre Quería acercar un poco la bicicleta a la gente El cicloturismo Estuve ahí dándole vueltas como podría hacerlo Y se me ocurrió crear un festival de cicloturismo en casa Contactar con gente A ver si estaban dispuestos a hablar en Instagram Hacer un pequeño directo Y que cada persona o cada cicloviajero o cada cicloviajera Hablase sobre un tema concreto Para que no se fuesen repitiendo las charlas ¿Y el tema lo eliges tú a medias con el viajero o viajera? ¿Se propone? Yo he propuesto una serie de temas a cada viajero Que creo que va bien con su perfil Hay algunos que directamente ya me han dicho Oye, me gustaría hablar de esto ¿Qué te parece? Principalmente a mí lo que más me gustaría Es que el cicloviajero o cicloviajera Se sintiese cómodo Hablando de un tema que realmente le guste Entonces para mí lo más importante es eso Lo hemos elegido entre los dos Pero principalmente han sido ellos Los que han hecho las propuestas Y cuéntanos un poco ¿Quién tienes confirmado a día de hoy? Bueno, pues la verdad que hay bastante gente confirmada Ya está Raymond De Otra Vida Es Posible Juan de Empujando Límites Yesenia de Nomad y Feminis Sebas de Rodar Tierra Juana de la Juana Bike Álvaro de Rodamundo David de Ride My Bike Madrid De Aventura A2 Y Nati Boy Nati De momento Así que bueno, vamos a hacer unos cuantos Hablando este fin de semana sobre el cicloturismo en Instagram Muy bien, muy bien Bueno, y tú también, Chus Bueno, cuéntanos Para mí, por ejemplo Va a ser la primera vez que haga un directo por Instagram ¿Eso es fácil para todo el mundo? ¿Eso no requiere grandes conocimientos? Pues mira, si quieres que te diga la verdad No he hecho nunca un directo en Instagram Ah, bueno, pues entonces vamos iguales Vamos iguales, me reconforta Pero bueno, creo que es bastante sencillo No creo que ninguno tengamos problemas De todas formas, estudiaré Haré los deberes antes del viernes Que empezará el festival Haré bastantes pruebas Además, ahora como Instagram ha sacado Bueno, hace ya unos meses El tema de compartir directos Pues también investigaré un poco cómo funciona Y bueno, supongo que no habrá ningún tipo de problema Y que todo el mundo sabrá hacerlo ¿Y dónde dirigimos, Laura, a todo el mundo Que quiera ver esos directos? ¿Tendrán que ir cuenta por cuenta O se puede hacer, no sé No sé cómo se hace la convocatoria? Sí, bueno, todavía no está lanzado Lo voy a lanzar posiblemente ya mañana Y voy a conlanzar los horarios En los horarios va a salir Quién hace el directo En qué momento y desde qué cuenta Por ejemplo, imagínate que yo hago un directo A las 6 de la tarde el sábado Hablando sobre viajar sola Pues en el directo estará especificado Desde qué cuenta Pero va a ser desde la cuenta personal Del ciclo viajero que haga el directo O sea, cada directo va a ser en una cuenta diferente Porque eso permite que sea para las personas Que hacen el directo mucho más fácil Perfecto, perfecto Pues nada, pues en el momento que tú me digas También lo lanzaremos desde el Facebook De Viajando Despacio También para que la gente Podamos llegar a más gente todavía Porque la ventaja de esto Es que al final casi puede participar Gente desde cualquier lugar del mundo Sí, de hecho hay bastante gente Confirmada de Latinoamérica Y bueno, de España también, claro Luego viajeros que están por ahí por el mundo Como Yesenia que está ahora mismo en la India Y sí, la verdad Que lo más complicado es cuadrar los horarios Pero lo positivo de todo esto Es que podemos estar en cualquier parte del mundo Y estar conectados La verdad es que Yesenia Hablamos con ella hace un par de semanas Justo cuando No se sabe si la habían detenido O llevado al hospital de cuarentena Pero bueno, ella se lo tomaba con mucho humor Y la verdad es que da gusto escucharla siempre Sí, es una chica estupenda Da igual lo que pase Que ella siempre se lo toma Como una positividad extraordinaria Bueno, y ya después de este festival de cicloturismo en casa Que es lo que toca ahora, ¿no? También hemos hablado con muchos viajeros y viajeras Que por responsabilidad ahora lo que toca es parar Y mantenernos cada uno en nuestras casas Mientras dure este confinamiento ¿Dónde será tu próximo destino Cuando te dejen volver a pedalear libre por el campo, Laura? Pues mira, en esta cuarentena Que he tenido tanto tiempo para pensar Me he dado cuenta que me apetece mucho conocer mi zona No conozco... Bueno, yo soy de un pueblo de Ciudad Real, de Puerto Llano Y conozco los alrededores de Puerto Llano Pero no en bicicleta Entonces me gustaría mucho viajar por Castilla-La Mancha Sé que hay rutas súper bonitas Y me gustaría mucho hacer un pequeño viaje por esta zona Antes de lanzarme a uno más grande Buena zona, buena zona Yo me gusta mucho justo al sur de Puerto Llano Toda esa zona del puerto de Niefla La vía verde, el antiguo ferrocarril minero Que había por allí La entrada al Valle de Alcudia Son sitios espectaculares ahora para la primavera Pues sí, a ver si podemos salir pronto Y disfrutar del buen tiempo que viene Bueno Laura, pues quedamos a la espera Festival de cicloturismo en casa Nos vemos en Instagram este fin de semana Y muchísimas gracias por organizarlo Gracias a vosotros por la difusión Un abrazo, nos vemos el fin de... Un abrazo, adiós Hasta pronto Un abrazo, adiós Un abrazo, adiós Un abrazo, adiós Teníamos una deuda pendiente Con vosotros Y con Guillermo Marcelo Plaza Al que le tuvimos que cortar La última vez que hablamos con él Para que cupiesen todas las cosas en el programa Y se quedó pendiente Que nos contara Su viaje en bici reclinada por Australia Buenas tardes Guillermo Buenas tardes Chus, ¿qué tal? Bien, ya hemos estado hablando antes de empezar Lo que era la grabación de esta entrevista De nuestras inquietudes alrededor de esta situación Pero ahora queremos transportar a la gente Soñar con viajar Ya que ahora no podemos viajar Viajar con la imaginación Con la mente siempre se puede viajar, sí Y por favor, llévanos a Australia Cuéntanos cómo empieza ese viaje Bueno, pues el viaje a Australia Empieza con la idea de ir aquí, ¿no? Tengo varias excusas para ir a Australia Una de ellas era que estaba mi hermana En Sydney, haciendo el work and holiday Que también tenía muchos amigos Que estaban siempre, cada día, cada semana, cada año Oye, ven, 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 ven Y dije, bueno, pues es el momento perfecto Ya que está mi hermana allí Pues vamos para allá Y bueno, el caso es que decido también Tomar una bici reclinada Porque el último viaje que hice Pues de la trotineta Y estaba cansadísimo Estaba muy cansado Porque siempre empalmo Trabajo, viaje, trabajo, viaje Digamos que viajo seis meses Trabajo seis meses, más o menos Y el último viaje había sido Este de la trotineta Del patinete grande Y bueno, el viaje a Australia Lo tenía pensado principalmente Pues desde el norte Desde Darwin Atravesando todo el interior De esos grandes desiertos de Australia Una isla inmensa Y llegar hasta Melbourne, Sydney Y de ahí ya, pues, por poder Entonces, es que buscando vuelos de avión Pues no me salí de las cuentas Era muy caro Tenía que hacer tres o tres escalas Y entonces decidí hacer yo las escalas Y estoy buscando vuelos Y antes de llegar a Australia Pues estuve por los pequeños países Que hay alrededor del mar sur de China Mar meridional de China, creo que se llama Bueno, pues estuve por Singapur Estuve por Hong Kong Estuve Filipinas, Brunei Y Kuala Lumpur La última ciudad Estuve como una semanilla en cada sitio Que también Esto es bastante curioso Porque yo creo que voy como No sé si esquivando O provocando los desastres Porque, bueno, Hong Kong Todo el mundo sabe Esa época que estuve viajando En el último tercio del 2019 Pues surgieron todas esas protestas En la calle, muertos en las protestas Singapur también había tenido Unos casos de dengue Que ya se estaban controlando Porque habían creado una fábrica De mosquitos estériles Para que esos mosquitos Que fueran portadores del dengue Procrearan con ellos Y así no pudieran generar Ningún mosquito más Bueno, una historia Y luego también Que pasó en Filipinas Visité un volcán El volcán de Tal T-A-A-L Que luego a los dos meses o así Explotó, gerucionó Y bueno Es un pequeño volcán Que se encuentra Como a 50 kilómetros De Manila al sur Y pasé por ahí Sin verificar Que fuese un volcán activo Ni nada Bueno, historia Y luego ¿Qué fue? Brunei Bueno, Brunei Es un sultanato Dictatorial Es un sitio bastante Bastante interesante Muy seguro Totalmente Se puede ir cualquier persona Y es muy curioso Para visitar ahí La isla de Borneo Y Cuadrón Puz Nada Cuadrón Puz Fue un trampolín Hacia Perth Y luego en Perth Ya Tenía que buscar La bici reclinada Porque Mi idea era Un viaje en bicicleta Un viaje tranquilo Un paseo Digamos Y lo más cómodo posible Entonces El viaje anterior Con la trocineta Por Surinam o Guyana No me acuerdo ahora bien Pues me crucé Con una pareja De canadienses Que llevaban Como tres o cuatro años Viajando Con unas bicis reclinadas Y la vi Las vi Las dos bicis Y dije Joder Esto Esto lo quiero hacer yo Esto vamos Parece súper cómodo Y nada Estuve Estuve ahí Como una semana Casi cinco o seis días Buscándola Buscándola De tienda en tienda Andando por toda la ciudad Y no la encontraba Hasta que En alguno de esos grupos De Facebook Pues alguien me habló Y me dijo Oye que voy a Estoy vendiendo esta Bici reclita Fui a verla Y bueno Me enamoré en el momento Me monté Lo que ni nada Es que estás tumbado Entonces Tienes Toda la Digamos La espalda Incluso también Un Un reposacabezas Y vas tumbado Prácticamente Vas a ir en horizontal El cuerpo Casi en horizontal Y tienes que pedalear Delante Estás pedaleando Delante Entonces bueno Es súper cómodo Y nada La Se la compré Porque fueron Como 700 euros Más o menos Unos 900 dólares De ahí Australienos Y el día siguiente Nada Partí Partí hacia el sur Estamos en Perth Que es la costa oeste Centro sur De la costa oeste Hice Buscaba En este pecho Buscaba siempre la costa Yendo hacia el sur La idea era llegar a Melburna Y buscando Buscando la costa Visité varios lugares Muy interesantes Por ejemplo Ahí Cerca de Perth Están los Los trombolitos Hay unos Los trombolitos Son como unos organismos Como fósiles vivientes No te sabré Si hay algún geólogo O algún biólogo aquí Que ya lo sabrá Pues es como uno de los Primeros organismos vivos De la historia de la Tierra Algunos tienen Los fósiles Tienen como 3.000 millones de años Una locura Estos creo que son Como 500 Solo 500 millones de años O algo así Y es como unas Tienen bacterias Como Como los corales Digamos Que son unas Pequenas bacterias Que se acoplan A sistemas De Rocosos Y van naciendo Como la fotosíntesis Una locura Una locura Preciosa Y bueno Luego seguí Seguí bajando Hacia Hacia el sur Hasta Donbury Y ahí ya Decidí Tirar hacia el interior Estaba todo el rato Vistando las playas Viendo ahí a la gente Surfeando Yo Para Se surfear Pero vamos Para levantarme Dos segundos Y caerme Al lago Y Hay una zona muy bonita ahí Que era Margaret River Que se llama Como la La puntita La península Sur oeste De Australia Pero decidí Ya tirar para el interior Estaba ya cansado De tanta playa Me gusta más El bosque La montaña Que montaña En Australia Poquito Y bueno Ahí ya pues La gente me iba viendo Y me decían Pero qué es lo que está Que dónde va Qué hace No sé qué Gente también Por ejemplo En algún sitio Me daba alguna Vivir energética Me daban agua Porque ahí en Australia Cuando sales de la civilización Como sales de las grandes ciudades Cuando sales de De los sitios Poblados Digamos que a lo mejor Estás Cien Cien y pico Doscientos kilómetros Que no hay nada Que no hay una gasolinera Que no hay un pueblo Y bueno A partir de ahí Cuando ya salí De Bamboree Para el interior Pues ahí me encontré Ya con esa Esa realidad Un poco Dura Interesante De decir Vale Tengo que Tengo sed Pero tengo que ahorrar Ese agua Porque no sé Si lo voy a necesitar En el próximo El próximo día Pues ahí ya Tuve que Intentar Hacer la balanza De vale Tengo tanta agua Pues tengo que dosificarme Y bueno Los problemas empezaron Ya bastante pronto Porque La bicicleta No estaba preparada Para viajar La bicicleta Pues para andar Por la ciudad Para hacer Pequenos trayectos Y bueno Empiezan ya Los Los pequeños Errores Digamos Por ejemplo Tenía todo Las alforjas Y la mochila Pequeña De 20 litros Pues lo tenía todo En la rueda trasera La bicicleta Era una Bueno una tribici Una reclinada Con dos ruedas Lanteras pequeñas De 20 pulgadas Bueno De 20 o de 18 Ya hablaremos de esto Ahora más tarde Y luego Una trasera de 26 Gran media Entonces Todo el peso Recaía En el Transportín De la rueda De atrás Las dos alforjas Con nada Cuatro cosas Y la mochila Que también transportaba Pues la tienda de campaña Y el caso es que Primeramente la tienda de campaña La puse por fuera Como colgando De la parte Posterior Del transportín De la parte Más atrás Del transportín Y no me di cuenta Hasta que Empezamos más raro De que la rueda trasera Estaba rozando Con la cobertura De la tienda de campaña Produciendo Un agujero gigantesco En la pulsa De la tienda de campaña Y esa misma noche Me di cuenta De que también En la propia tienda de campaña Entonces nada Hay que ir a americana Por todas partes En la tienda de campaña En los números De los agujeros Y tiramos adelante Pero es que también Aparte de eso Peso Todo lo que se Latían a todas las forjas Estaban Haciendo Que el transportín Bajara Hasta tocar La rueda trasera Porque Tienen Una suspensión Que no podía bloquear Estaba No sé Como Por qué Pero En ninguna tienda Tampoco me pudieron bloquear Esa Esa suspensión Entonces Al tener tanto peso El transportín Tocaba Con la rueda trasera Tocaba Era como un freno Y a tu estación Y te cuento Pero bueno Eso no era lo peor Lo peor era que también Por ejemplo Los cambios Me empezaron a ir mal Hasta tal momento Que De algún modo El transportín Estaba forzando Al cambio De los cambios A entrar Dentro del casete Y el casete Rebajó Ese Ese Cambio De los cambios Y claro Estalló Y me quedé sin cambio Durante Durante unos kilómetros Llegué a un polecillo Walpole Y ese polecillo Ese polecillo Llegué Haciendo yo Los cambios Automáticos Manualmente Quiero decir Había una cuesta Me bajaba Cambiaba yo La marcha Con mis manos Y los pedales Era Cuesta Bajo Plano Me bajaba Cambiaba Para Para Esa situación Así es Para llegar A Walpole Y ahí En el Pueblo Pregunté A ver si había Alguien En alguna tienda Y me dijeron Que no Que tenía que Tenía que andar No sé Cuatro kilómetros Más Para Encontrar una tienda En Denmark En otro pueblo Así que nada Y me puse A hacer autostop Y haciendo autostop Me levanté Me cogí Una mujer Que me dijo Ah pero si aquí Antes de Denmark Hay unos sitios Impresionantes No sé qué Y me llevo A un bosque Hay parte De todo Eucalectos Hay unos Eucalectos Que se llaman Tingle Que son Eucalectos Gigantescos Y hay Un eucalecto Que se ve Que es famoso Que antes Pasaba una carretera Por en medio Es gigantesco El tronco está Como la parte Inferior Está vacía Pero tiene Todo lo que es La estructura Del tronco Luego superior Y por ahí Podían pasar Los coches Antiguamente Y bueno Luego ya Posteriormente Ya en Denmark Conseguí El El cable De cambios Y seguí 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 Pero seguía Teniendo el problema De la De la suspensión Que tocaba Con el Perdón El rack Sí El transportín El transportín Que tocaba En la rueda Así que En Albany Ahí conocí A Phil Que es el Doña de Impulse Cycles Que pongo un punto De publicidad Que me ha ido bastante Y me dejó Algunas herramientas Y demás Para poder solucionar Algunos problemas Y también ahí me hice Compré El remolque ¿Para qué? Para poder transportar Aparte de evitar Que el transportín Tocara la rueda Trasera Y me frenara Y fuese eso Más que un paseo Un infierno Pues también Para transportar Todos los litros De agua Que iba a necesitar Para luego Posteriormente Atravesar Lo que se llama Nulabor Que son 1400 kilómetros En los que prácticamente No te vas a encontrar Nada Casi digamos Un desierto Con diferentes Pequeñas paradas Alguna gasilinera Algún pequeño Diminuto Pueblo O sea Como casas Congregadas En un mismo espacio Más que pueblo Y esa ya fue Otra historia Pasé ahí Nochevieja En Albany Ahí me crucé Con alguna Viajera Impresionante Que admiro muchísimo Blandín Que es Cuando hice El viaje La trotineta Antes me busqué Información Para ver si alguien Podía ayudar A ver si alguien Hubiera viajado De ese modo Con patinete grande Y bueno Encontré a dos personas Un español Que se hizo como La península En algún viaje Que otro Y luego esta chica Blandín Que desde el 2015 Hasta hoy en día Que está ahí varada Sigue en Australia Lleva viajando Con este patinete grande Con esta trotineta Entonces nada Como hacía ahí Personalmente Estuvimos hablando Un día o dos Y luego ya Seguí Con otro ritmo Más fuerte Porque con Con esa bicicleta Con la reclinada Sí que podía llegar A los 80 kilómetros Al día Fácilmente Porque El viento Digamos No te afecta tanto Pero sigue siendo Un pelín más lenta La reclinada Que una bicicleta Normal Es decir Que a la hora Tú De pedalear Estás pedaleando En frente de ti No puedes usar Tu peso No puedes usar Digamos La gravedad Por lo tanto A la hora De ir plano Tiene una velocidad Similar Un trin más baja A lo mejor Yendo cuesta abajo Puedes ir incluso Más rápido Porque cortar más el aire Pero yendo cuesta arriba Hay que apretar Aquí me río Por no llegar Porque sí que Había que hacer Mucho esfuerzo También teniendo en cuenta Yo al remolque Tenía también Que arrastrar Tenía que tirar Del remolque Con mi peso Y no podía levantarme Como si fuese Una bicicleta luso Entonces Que podía levantar Un pelín el culo Para hacer algo De energía Algo de potencia Hacia abajo Entre muchísimas comillas Pero vamos El ir cuesta arriba Que no hay demasiadas pendientes En Australia Pero sí que hay muchas Colimitas Todo el rato Como continuas Es una colina Colina abajo Colina arriba Es crónica En algunos lugares Entonces eso Para las piernas Y para la cabeza Era un poco mal Pero bueno Me lo tomé con paciencia Prácticamente me faltaba Un mojito y un libro Para subir las costas Porque muchas veces Era interminable Era una cosa Un poco dura De resolver De que acababas De subir A lo mejor Diecisiete costas seguidas Y te esperabas Que hubieses sido Ya la última Y de repente Ahí al frente Encontrabas Otra más Y así Sucesivamente Muchos días Y bueno Aquí también Con la piel Conocí mucha gente Por el camino Que me iban alojando Por Couchsurfing Estataje Hours De hospitalidad Mira Worms Hours Tengo ahí Una espinita clavada Porque no he podido Llegar a utilizarla En ninguno De mis viajes Notarse algo Se realiza totalmente Si es curioso Porque Pero bueno Hay viajeros Que también lo dicen Hay de todo Porque Porque nosotros Si que conocemos O hemos usado A veces Y hemos hablado Con ellos también En el programa Pero es verdad Que 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 hay Experiencias De todo tipo Y mucha gente Dice Que claro Que hay muchas veces Que no recibe Respuesta A las peticiones Y Y es un poco Decepcionante Si no A ver Decepcionante Tampoco lo podría decir Porque No es que Me haya esforzado Demasiado Sabes A lo mejor Pues eso Que no tenga Ninguna referencia De ningún viajero Que nunca haya podido Utilizarlo Porque me he encauchado Finge Que tengo Tengo un bagaje Tengo un perfil Tengo muchas referencias Entonces Si que a lo mejor Eso ayuda Pero si lo del mismo mundo De la bicicleta De los viajes Y demás Me entiendo Como en Worms Hours Esta otra página Más enfocada Para que no Conozca Estaba Bastante interesante Si te contesta Duchas calientes A lo mejor Es por eso Que no Que no recibo La respuesta Pero también Conocí mucha gente Ahí por la calle Que iban Lojando O que iban Eso dando agua Dando comida Incluso Ya cuando entraba En sitios más remotos Muchos coches Se paraban Muchos coches Se paraban A mi lado Como muy despacito Se ponían a hablar conmigo Me daban Eso me daban agua Agua oro En Australia Oro O sea En los coches Muchas veces Ahí guardan Litros Litros de agua Muchísimas botellas de agua Porque de hecho Los estados Los diferentes estados Que hay en Australia Que contiene un poco Como cada país O sea Cada estado Es como un país diferente Como Estados Unidos Más o menos Tienen sus reglas Tienen sus directrices Y demás Pues en cada estado Dependiendo del estado Porque por ejemplo Si te vas para Para Victoria Para Nueva Gales Del sur Que es el este Ahí están Melbourne Ahí está Sydney Digamos son zonas pobladas No hacen tanto hincapié en ello Pero ya cuando te metes En la zona del western Australia De la zona oeste Ahí sí que te dicen Que es prácticamente No sé si es por ley Es obligatorio Llevar agua En el coche Incluso es obligatorio Esto sí que me enteré Que si alguna persona Pasa por tu granja Por tu casa Y es un sitio remoto Es obligatorio Ofrecerle agua Al menos Tienes que darle agua Por ley Y bueno Aquí hay una ley Curiosa también Que es que Si tú quieres acampar Puedes acampar Dentro de un Un lugar Privado Dentro de un entorno Privado Pero si estás Dentro de un margen De dos metros Cerca de un río Es muy legal Ahí puedes acampar Si quieres Es el placer En Australia Pero bueno Ahí ya empieza a haber El asunto del fuego Ahí empezamos ya Con que Tengo que modificar El itinerario Por donde quería pasar No puedo Porque O han cortado la carretera O donde quiero llegar Está El chandiado Hay mucho fuego Pero al final Llego a Esperance Esperance Es la puerta de entrada Hacia Nunavut Hacia este Este desierto De 1400 kilómetros Donde hay carretera Donde hay estas Creo que Concé el otro día 14 14 paradas 14 pueblecitos O gasolineras Con algún Alguna tienda Pequeñita Algún lugar Para cobijarse La sombra En Nulabur En latín Viene en latín De De Nulus Arbor De Sin árboles De que no hay árbol Ningún árbol Entonces Sí que es algo Drástico Es decir Que no hay ningún árbol Hay árboles En todos estos 1400 kilómetros Sí que hay algún árbol Pero luego Hay un parque nacional Que es Nulabur Que es el nombre Que da este cruce Que ahí sí que ya No hay ni un árbol Son todo matorrales De metro Por abajo Eso sí que es ya Un paisaje Infinito Un horizonte Que no No se llega a pisbar bien No sabes ni bien Donde está el horizonte Esto es algo perdido Y bueno En Esperance Aquí ya Tengo mil problemas Por todas partes La cadena oxidada El casete El casete Lo puedo cambiar Ahí en Esperance En una tienda Una tienda de deportes Genérica Pero no tiene la cadena Me dan una Que me puede servir Pero que No lo hará Y aparte Necesito una cadena doble Porque Hace una recumbente Y estar Reclinada Y estar Te galeando Enfrente de ti La cadena Es mucho más larga Hay algunos sistemas Que tienen doble cadena Que utilizan dos cadenas Con poleas Y demás Pero bueno Esa era más simple Hay otra más simple Y si yo tenía una cadena Solo que era larguísima Y también Las ruedas Ese es el mayor problema De todos No tenía neumáticos No encontraba En ninguna parte Recambios Para poder cambiar Las ruedas delanteras Y tampoco la trasera Era algo bastante Increíble Porque era de 26 pulgadas La trasera Si que tenía En algún lugar Pero era Era súper nega En plan para Mountain Bikes A lo bestia Y luego para las de Enfrente Para las de delante Las dos Veinte Entre comillas Pulgadas Si que no había Ninguna parte Pero bueno Sigo teniendo problemas Con los cambios Llego ya en esperanz Como una semana Estoy algo desesperado He conseguido Llamar a tiendas Que están alrededor Para que me pudieran enviar Alguna pieza Alguna rueda Lo que fuera Pero vamos Está totalmente colapsado Esperanz Porque la carretera La única carretera Que conecta Con el este Está cerrada Por el tema De los incendios Entonces la gente Muchos de los que Estaban estancados En esperanz Algo desesperados Deciden tomar La ruta norte La ruta norte Que es Recorderse Literalmente Toda la isla Hacia el norte Si alguien ve En el mapa de Australia Pues que se fije De donde estoy hablando De esperanza Hacia Melbourne Pues Hacia Hacia El norte 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 Casi Darwin Y Si quieres ir a Melbourne Tienes que girar Otra vez para abajo Entonces mucha gente Estaba hacia a lo mejor 6.000 kilómetros De más Por el simple hecho De que esa pequeña Carretera De dos carriles Uno en cada sentido Estaba cortada Déjame De los incendios Déjame Guillermo Que digamos Porque yo creo Que muchas veces No somos conscientes Del tamaño Que tiene Australia ¿No? O sea Claro Vemos un mapamundi Y sí Vemos que es muy grande Pero claro Es que es como El doble Que Europa ¿No? O sea Toda Europa Occidental Cabría casi dos veces Dentro de la extensión De Europa entera Si me apuras Porque las distancias Ahí sí que no se pueden Controlar muy bien Teniendo en cuenta Que yo vengo Vengo de Europa Vengo de España Y yo sé que Nos estábamos hablando antes Para ir a la Sierra de Madrid 40 kilómetros 50 Vamos donde sea Y nos hemos cruzado 17 pueblos 80 gasolineras 6 supermercados Y 17 Granjas Pues en Australia Si te sales De las zonas pobladas Salgo totalmente Que hay que tener Mucho cuidado Con el tema Del agua Y la comida Para no tener Que depender De coches O de llamadas Al helicóptero Que me lo dijeron Ahí en Unlabur Que había Como dos o tres Al mes Personas Que eran rescatadas Viajeros En bicicleta O medio De locomoción Que sea Que tenían Que ser rescatadas Porque se habían Quedado sin agua Se habían quedado Estancadas Porque la rueda No funcionara Lo que fuera O sea que Es una isla Una isla Continente Es una isla Continente Yo a la hora De las distancias Claro Ya me acostumbré A la de Australia Y ahora Y ahora La vuelta Aquí a Europa Está todo al lado Está Está todo cerquísima Sí, sí, sí Es una distancia Increíble Increíble Pero bueno Están acostumbrados Me dicen No, yo He conducido Diez horas Hoy Y mañana Otras diez Para poder ir De una ciudad A otra Es algo Algo loco Pues nada No te quería interrumpir Seguimos Seguimos Con tu odisea Seguimos Con tu odisea Australiana Interrúmpeme Que si no Nada Pues ya Algo cansado Con ese aspecto De los fallos mecánicos Toda la quebradura De cabeza De no poder hacer Ni lo que yo quiero Ni tanto como lo quiero Porque ahí Por ejemplo En Esperanza Al lado Se encuentra Tecle Grand Que es un Parque Nacional Impresionante Preciosísimo Es como De lo más bonito Que se puede ver Ahí en Australia Según me han contado Sobre todo en esa zona En esa región Del sur Sur Oeste Y es un parque nacional Pues con sus bosques Y demás Pero luego también Tiene la costa Unas playas Enormes De arena blanca Con los Los canguros Por ahí Pues posando Haciendo ahí Como Como la Como la bióloga Esta Como se llama Ana Obregón Haciendo a los posados De verano Pues los canguros Igual Igual Que Me dio pena No poder ir Pero Problemas mecánicos Es lo que hay Y nada Ya pues Yo cansado De que no Me dieran Largas De semanas No Vamos a llamar A Sydney No Vamos a llamar A Perth No Vamos a llamar No sé dónde Vamos a esperar Dos semanas más Una semana más Y dije Ya he estado aquí Una semana Esperando Me marcho Y decidí Empezar ese recorrido De los 1400 kilómetros Del cruce de Nulagur Que yo no Yo no lo conocía Sinceramente Pero se ve que es súper Mega conocido Que es Como Uno de los Puntos más álgidos De cualquier viajero Y me contaban Nada más cosas Y decía Ni idea Ni idea Y bueno Salí sin Sin tenerlo muy claro Salí Con la idea De que iba a durar Dos días De que el cambio De no sé qué Que la rueda De no sé cuánto Que la cadena Que también tenía un problema Con el mecanismo De cambio De las marchas Porque estaba mal Estructurado Estaba mal hecho Junto con el cuadro Bueno Yo sabía que iba Algo iba a petar Yo sabía Que en algún momento Algo iba a pasarme Porque sobre todo Los neumáticos Era lo que más miedo Me daba Porque Tenía Rajas Tenía Huecos O sea Casi podía tocar La goma Desde fuera Era impresionante Pero bueno El caso es que salí Salí de Esperance Y Me fue bastante bien La verdad Porque Empecé a A conocer Mucha gente También por el camino Que se me paraban Comencé también A gestionar Bastante bien El tema Del agua De las comidas O sea Un día Un día perfecto Durante Ese trayecto De los Casi 1400 kilómetros Ahora lo Lo cuento bien Como Cuanto hice Pues un día perfecto Era como levantarse Sobre las 5 de la mañana Estar pedaleando Hasta las A ver si me acuerde Como hasta las 11 No No de seguido Obvio Si me hacían alguna parada Pero pedalear Efectivo Pedaleo efectivo Hasta las 11 Luego Montar En todo caso Si no tuviera sombra Montar la tienda de campaña Para poder descansar Y evitar Las horas duras de sol Que era como de 11 a 3 Más o menos Y ahí era cuando el sol Te destrozaba No te dejaba reaccionar Te derretía en el cerebro Y no te digo Ni la piel Ni las piernas Como iban Y luego Volver a la bicicleta Montar la tienda de campaña Que bueno En la tienda de campaña Muchos Cuando a lo mejor Estáis acantando Pensáis que es un horno ¿No? Pues si es un horno Es un horno Pero descubrí un truco Que es Yo tenía una tienda de campaña Que me permitía Meter entre las dos capas Entre la capa Interior Y la exterior Podía meter Una toalla Un par de toallas Para hacer sombra Dentro de la tienda de campaña Abrir La puerta principal De la tienda de campaña Y comprar una tienda Que la La capa interior Era de revecilla Todo Era como una ordiembre De revecilla Que dejaba Permitía pasar el aire Estaba en la gloria Ahí me aprovechaba Para cocinar Para Para poder descansar bien Con También El molesto Volar de las moscas Están por doquier No No se puede controlar eso Es algo imposible Ni con todos los remedios caseros Y artificiales Y cremas Y de todo Hay demasiadas Bueno De 5 De 5 a 11 Pedalear De 11 a 3 Descansar Y luego de 3 a 6 Estar pedaleando Otro tramo Y luego ya a partir De las 6 y media Estar ya acampado Porque anochecía Y ahí cuando anochece Anochece No hay luz No hay luz Y aparte también Era peligroso No solo por Los camiones No solo por los vehículos Que ahí también Es un tema a tratarlo El tema de los vehículos Los camiones grandes Gigantescos Que hay ahí en Australia No hay una red Ferroviaria Importante Hay alguna línea Pero es como un hilillo Es como No es un río De trenes Que hay por todas partes Sino que es un hilillo Que va de un sitio A otro específicamente Y la frecuencia No es demasiado Así Entonces Prácticamente Ahí hay tren Hay ¿Cómo se dice? Tres Camiones Tren Sí Tren tracks Que son Trailers Son remolques Dos, tres, cuatro Remolques Que lleva un camión Y son 37 metros y medio De camión Máximo Luego ahí sí que hay un tramo Al final de este Nulabur Que hay una mina De un mineral Que ahora mismo No me acuerdo Muy bien Cómo se llama Que es de las más potentes En calidad En el mundo Que sirve Para las pinturas blancas Si hay algún geólogo Me vuelvo a ayudar Por favor Ayúdame Y ahí ya miren 49,7 metros No se den cuenta 49,7 metros De camión Imagínatelo Para adelantarlo Hay claro Hay muchos coches Que llevaban un sistema de radio Para poder conversar Con los camineros Oye puedo pasar Hay algún Sí, sí, claro Un vehículo en frente Que me impida Y luego pues hasta 30 segundos De adelantamiento En algún caso Impresionante Bueno pues aparte De los vehículos Por la noche Lo más peligroso Era los animales Porque la mayor parte De los animales Son nocturnos Ahí aparecen de repente Los canguros Que todos los conocemos Pero también hay camellos Están unos camellos Que vienen de Los años 40, 50 Que trajeron camellos A franos Y ahora son Son libres Están ahí salvajes Entonces aparecen Mucho por la noche Luego están Los wombats También Que son como una Una Estadio de huella Como un erizo Hinchado Sin púas Digamos Como una rata grande Es un wombat Y bueno Algunos animales Más Que están algo Pueden ser Pueden ser algo peligrosos También Que son los bingos Son esos perros salvajes Que bueno Algún Algún muerto Hay al año De ese animal Pero no es Tiene miedo Del ser humano Aunque en algún momento Luego recuérdame Que te cuente Algún episodio Con algún mundo Que es muy curioso Y ahí también Claro Es un desierto Espectacular Y hay un Sonido Un chismorreo Constante De De pequeña sal Del viento Que va Acariciando Los matorral Un viento horrible En contra siempre Por cierto Que lo menciono Ya sabes La bici Sí Y te Te fuerza menos O sea Te molesta menos El viento Cuando estás reclinada Que vas más bajo El campo de carreras Va más bajo Y la aerodinámica Es más favorable A contarle el viento Pero igualmente Igualmente Es nocivo El viento Es muy malo Y bueno Por ahí hay alguna Cosa curiosa Está Baladonia Por ejemplo Baladonia Hay un pequeño museo En esta Roadhouse En esta casa De carretera Para pequeña gasolinera Con un centro Con un pequeño supermercado Y demás Y hay algunos Roadhouses Algunas casas De carretera De estas Que no se nos Las gasolineras Con un supermercado Que tienen algún Pequeno museo Y ahí en Baladonia Hay algún pequeño resto Y algún escrito Un periódico Algunas evidencias De la caída En el 79 En 1979 El Skylab El Skylab El Skylab Fue La primera Estación espacial Internacional Bueno No internacional Sino de Estados Unidos La primera Estación espacial Y cuando Se precipitó Igual que la Mirka ¿Verdad? Hace ya un Buah Que viejos somos Pues este Skylab Se precipitó A breve Pero no en Australia Se quería Se quería Se calculó Que con la rotación De la Tierra Blablabla Todos esos ¿Cómo se dice? Cálculos Cálculos Sí, gracias Esos cálculos Iba a precipitar Se iba a caer En el Océano Índico Ahí en mitad de la nada Pero bueno Se equivocaron O no sé qué pasó Y cayó Justo sobre Esta zona De Baladonia Que es prácticamente Por donde pasa La carretera De Núlago Y bueno Ahí pues Empezó una búsqueda Del satélite De los restos Casi como Una Una fiebre del oro Porque pagaban No sé cuántos Miles de dólares Por Por gramo Los La NASA Que estaban ahí Inspeccionando la zona Y alguno que otros encontró Y pudo vender Y les hizo Hizo rico Hay que tener suerte Y bueno Ahí en Baladonia Empieza Lo que es Según Estuve investigando La segunda carretera Más larga del mundo En línea recta Que son 90 millas Que son como 146 kilómetros En línea recta Sin curvas No es plana Hay alguna Siempre Hay alguna subjeta Pero en línea recta En línea recta 90 millas De largo Y en muchas de esas Carreteras Que son casi siempre rectas Estamos hablando de Que es puro desierto No hay Orografía demasiado Intrincada No es demasiado Irregular Alguna cuestión Y tal Pero en muchas de esas carreteras Como hay línea recta Lo aprovechan Para hacer Diferentes Líneas de aterrizaje Pisas de aterrizaje Para las Fuerzas Armadas Entonces en algún momento Te he encontrado De repente Con unos Pasos de cebra Gigantescos Para indicar Ahí arriba A los pilotos De que sea Una zona De aterrizaje Guillermo ¿Qué me ha pasado? Dime Tenemos que ir pensando En cómo vas a cerrar Que Aunque no te lo parezca Ya Ya llevamos Más de media horita De charla Yo sabía Yo sabía Que esto Nos iba a pasar O sea que Tenemos Como siempre Dos opciones O O haces un cierre Y dejamos pendiente O haces Un Gran resumen A mí A mí me apetecería Que siguieras contándolo así O sea que Si te parece Podemos Podemos Cerrarlo aquí Nos podemos quedar En esa llanura De Nulabur Y Y volvemos a llamarte Otro día Y seguimos Porque Porque Te puedo robar Un minuto Sí Claro Claro Por supuesto Por supuesto Sí Porque Se me ha pasado por completo Que yo había conseguido Entablar conversación Con una tienda Cuando estaba en Norseman Ahí cerca de Esperanza Al principio De este Paso de Nulabur Y había conseguido Dos Ruedas De 20 pulgadas Para que me las Consiguieran llevar Desde Calvary Un poquito más Hace el norte En Norseman Para que me las Pudieran llevar En Norseman Y yo Poder cambiarlas Y Como yo pensaba Que no me iban Que no me iban A durar Todo el viaje Las mantuve Las mantuve Las mantuve Y luego aparte En una de esas paradas Que hay a veces En la carretera Donde hay a lo mejor Un desvío Un pequeño desvío Para estar en el arcen Y poder descansar Todos los coches Todos los camiones Ahí conocí A un camionero A Neville Que Hablando con el ratillo Nos caímos bien Y me dijo Oye yo voy para Para Adelaida ¿Quieres que te consiga Una rueda? Porque había De mis problemas De la carreta De la marcha De la rueda Y yo le dije Hombre pues claro Entonces nos intercambió Los teléfonos Él se marchó Para Adelaida Y ¿Qué pasó Con esas ruedas delanteras Y con esa rueda trasera Que posiblemente Me pudo traer En algún momento Neville Pues lo conseguiremos Saber En el próximo programa Ahí lo dejamos Muy bien Muchísimas gracias Es que Se nota Que quien Quien sabe contar historias Eso lo tiene ganado Ya tenemos Ya tenemos El continuará Oye Guillermo Muchísimas gracias Y seguimos hablando Hasta pronto Abrazos para allá Bicycle 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 I want To ride My Bicycle 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 I want To ride My bicycle I want To ride My bike I want To ride My bicycle I want To ride It Where I like You say Black I say White You say Bar I say Bright You say Sharp I say Hey man Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVos y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y, sobre todo, más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. ¡Yvan commens a viajando! ¡Bicycle! 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 ¡Ivan a bicycle! ¡Bicycle! Gracias.